Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, vamos a comenzar entonces con el poema Tiempo verbal de José María Gallego Yo amo, tú amas, te amas, yo te llamamos, yo te llamamos, yo te llamamos, ellos nos odian Yo bailo, tú bailas, tú bailas, nosotros bailamos, nosotros bailamos, ellos nos inmovilizan Yo elijo, tú elige, te elige, nosotros elegimos, nosotros elegimos, ellos nos dirigen Yo canto, yo canto, yo canto, yo canto, nosotros cantamos, ellos nos inmovilizan Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, nosotros trabajáis, ellos nos explotan Yo copulo, yo copula, él copula, nosotros copulamos, nosotros copuláis, ellos nos jodan Yo como, tú comes, él como, nosotros comemos, nosotros comemos, ellos nos devoran Yo leo, tú leo, él leo, nosotros leemos, vosotros leéis, ellos nos den su lado Yo ando, tú andas, él anda, nosotros andamos, vosotros andáis, ellos nos paran Yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos nos examinan Yo soy yo, tú eres tú, él es él, nosotros somos nosotros, vosotros sois vosotros, ellos somos todos ¡Aplausos! ¡Aplausos!